a ti si a ti que estás al otro lado de este audio me llamo mar y creo la necesidad de defender los servicios públicos esenciales servicios que por desgracia sólo son esenciales cuando necesitas que lleguen a socorrerte el resto de los días piensas que tienen que existir viendo datos de personal de material regulados y coordinados pero no es así no al menos en los servicios de bomberos y para dar un primer paso para solucionar tantos problemas en cada servicio que ahora saltan en huesca ahora en pontevedra ahora en aranda y la pregunta es y dónde no se va a celebrar una manifestación en madrid este 28 de mayo por una ley de bomberos para bomberos y ciudadanos y ahora me gustaría contaros lo que yo conozco de los bomberos nadie es más guerrero o lo era sentir la profesión como una forma de vida les unía lo que le ocurría a un compañero le ocurría a todos ya sabéis donde entran dos salen dos cuando ocurre un siniestro importante todos contazan con el parque por si son necesarios donde haya que ir fuera de servicio ayudan a quien sea y a lo que sea recuerdo lo que sentí cuando mi experiencia me tranquilizaron un pequeño accidente la seguridad de que todo iba a salir bien que me transmitieron nunca lo olvidaré quiero creer que esta profesión a la que admiro y respeto sigue siendo lo que me ha hecho admirados tanto estos profesionales guerreros motivados ahora no sé qué pasa están en silencio no les viene bien ir a madrid un sábado 28 que si juega al madrid que si hay no sé qué fiesta en mi pueblo que se va a hacer buen tiempo y voy con la cuadrilla a la playa que se me tocan los niños ya estos guerreros que se han vuelto pacíficos yo les preguntaría lo siguiente quién os va a conseguir mejorar si no lo hacéis vosotros queréis seguir seguir en desgastes locales o a capricho de tal o tal político o vais a hacer algo por vuestra ley después de todo el camino que ha recorrido mi pregunta es vais a pinchar en la última etapa por mí no no va a quedar yo el 28 de mayo estaré en madrid